¡Ay! Dueña de la casa, abrame la puerta Dueña de la casa, abrame la puerta O sigo cantando hasta que amanezca O sigo cantando hasta que amanezca Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, yo lloro Si no me dan de beber, bríndeme un traguito Que quiero entonar Bríndeme un traguito, te quiero entonar Que la noche es corta y tenemos que andar Que la noche es corta y tenemos que andar Si no me dan de beber, lloro 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 ¡Ay! ¡Ay! Si no me dan de beber, lloro 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 Esta es la parranda de los jibaritos Esta es la parranda de los jibaritos Dueña de los jibaritos, dueña Dueña de la casa, bríndeme un roncito Dueña de la casa, bríndeme un roncito Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Le juro que lloro Si no me dan de beber, lloro nos comimos un buen lechoncito, donde nos comimos un buen lechoncito. Me van a dejar un roncito, un pitorro, y pasteles, y arroz, y todo si no lloro, lloro tu madre. ¡Gracias!